Este sábado, 25 de abril, a la una de la tarde, se estrena la coproducción argentino-costarricense, La Metrí. La Metrí. Porque si me hace sentir que soy feliz, feliz, inmensamente feliz, sinceramente feliz. Me gusta que me quieras, como soy, un poco loco, un soñador, un soñador, un tiro al aire, como dicen los que no me quieren nada. Me gusta que me quieras, porque sí. Me gusta que me quieras de verdad. Me gusta que me quieras hasta el fin. Vivir enamorados, sentirse ilusionados, luchar por un cariño. Yo te quiero, nos queremos. No te la pierdas, este sábado, 25 de abril, una de la tarde, en el Cinema Gali. No te la pierdas, este sábado, un soñador, un soñador, un soñador, un soñador, un soñador.